Hola mija Antonita, bienvenidos a un nuevo video, si ya se, disculpen las fachas, si quieren saber el contexto de por qué estamos así, miren nuestro anterior video o si no, aquí abajito en los comentarios, les estaremos dejando el jueguito que me hizo hacer mi esposo Bueno mija Antonita, les cuento que el día de hoy vamos a jugar, bueno veamos qué tal sale, espero que no salgamos peleados, vamos a jugar este jueguito que se llama de qué se siente, nos vamos a decir supuestamente nuestras verdades, esperemos que no sean tan dolorosas Así que voy a empezar al éxito, no son muy duras, no, vayamos a terminar, mal, divorciados, ¿qué se siente que te haya terminado al día siguiente de ser noves? Normal, ¿de qué mal? Tengo miedo Te devuelvo el anillo, ven, de haber sabido, a ver Hay gente, es que ustedes no han sabido, aquí el muchacho, aquí presenta, así como lo ve Así como lo ve Me terminó, pues, al día siguiente de haberme pedido que seamos novios Pobre cosita fea Y así tipo ¿Qué? No, pero a ver, yo en ese momento, como le he dicho a él, y a él le consta Como que me dio un poquito aquí Corazón Y no porque yo la haya querido Ajá Sino porque creo que el orgullo de mujer, ¿no? Es como que dije, ¿qué le pasa? Y yo también dije, ah, bueno, está bien Igual como no era todavía un sentimiento así tan grande Entonces dije, pero al menos podemos ser amigos, porque a mí me cayó bien No, 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 no Ya, así que eso, eso nada más Ya Alex, a ver, te toca ¿Qué se siente estar casado conmigo? Normal Se siente muy bien Eres chévere, dijo Porque eres chévere Es bien bonito Me alegra de haberme casado contigo Aquí no vamos a terminar peleando, no Vamos a terminar más enamorados Creo ¿Qué se siente que tu hermana tenga más confianza en mí? Nada, pues Porque igual siempre me cuentas No, mentira, no me sabe contar Pero nada Se siente bonito porque Igual yo te conozco Y no es como que vas a aconsejarle algo malo No Yo, yo, yo Tengo un par de ese lado Ya ¿Qué se siente saber que lastimaste a tu... Pero tu orgullo no te deja pedir perdón? No es mi orgullo, es mi miedo ¿Miedo de qué? Miedo de que me regañen O vergüenza ¿Qué se siente que tus padres me quieran mucho? Hasta más que a ti Yo estoy acostumbrada ya A mí nadie me quiere Todos me... A mí nadie me quiere Todos me... Pobre cosita fea A ver, vamos ¿Qué se siente ser muy sufici? Pero tú eres más Chale, mi humillo Y la que son Nada, no, no se siente nada Es creo que ya La confianza Amigos, no se casen ¿Qué se siente no haber aprovechado Cuando te querían llevar a España? No, no, no me arrepiento No es así, no me arrepiento Porque fue algo... Una decisión propia No, no, no me siento mal No ¿Qué se siente, Alex? Que algunos No digo todos Algunos de tus amigos Te decían que estarían presentes En tus momentos más importantes Así como tú les ayudabas a ellos Y que cuando llegó la hora de la hora Ni siquiera asomaron las narices No todos Algunas sí vinieron No, no, no me sentiría mal Porque yo los conozco ¿Por qué? Porque A veces tienes a sus parejas Y capaz están ocupadas No siempre van a estar Eso Pero en el día más importante Más importante Están presentes Así sea Un poquito de tiempo Pero está ¿Qué se siente Que se siente Que te hayan engañado No yo Que te hayan engañado Es que nadie me ha engañado Yo las he engañado Yo las he engañado Eso sí es de gánsters De gánsters ¿Qué se siente No haber vivido Una infancia como todos? Procede a llorar Esto ya no es divertido Es dice No se vale No voy a responder eso Ya Lo que pasó Ya está Ya 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 ¿Qué se siente Estar alejado De tus amigos Sin que yo Te haya prohibido Nada Los amigos Son amigos Para siempre Y por siempre No sé La verdad Yo no siento Nada De suerte Siente amor Por mí Ay el amor Porque O sea Antes hablábamos Con mis amigos Salíamos y eso Pero ahora tengo Otras prioridades ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué es tu prioridad ahora? Tú ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Tú Sí Y yo Oigan 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 Esta era para pelear No para terminar Ay no Este juego salió mal Que se siente Salió mal Entonces eres un hombre Maduro Sí Y con metas Mientras nada Me encantaría Me encantaría Me fascinaría ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Recibir críticas De la gente? Bueno a veces Siento como que me llega Así bien durazo La vida es complicada La vida es un puñetazo Así mismo hay mucha gente Que me apoya Y también esa parte Estoy muy agradecida Con Alex Porque Él como que siempre Es como que me aconseja Y me dice No hagas caso Tú Tú vales esto O así Y ya Entonces Es más fácil Si te tengo a mi lado Alexito ¿Qué se siente Tener a tu lado A una mujer Muy independiente En todos los sentidos Tú ya sabes En qué No más Y que no sea Una Más entendida Como las De más Miren el tamaño De esos huevos Se siente bien Muy bien ¿Por qué? Y yo soy el mantenidor ¿Por qué ahora me mantienes? No, mentira ¿Por qué edad ya? O sea No dependías De tus padres Y eso Bueno Esto ha sido todo Por hoy Mi hija ¿Quieren dejar Más preguntas? Dejen aquí En los comentarios ¿Ustedes ¿Qué le hubieran Preguntado A mi esposo O Hacemos Segunda Quieren Segunda Parte Nosotros Lo hicimos Suave Suavecito Yo he visto En otros videos Que se sacan Los cueros Al sol Pero tampoco Ese es del punto Solamente queríamos ver ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Y me di cuenta Que mi esposo Me quiere No me hizo Preguntas tan fuertes Y yo ya Estaba lista A darlo con todo Y cuando él Empieza con sus Preguntas Sobre Y ahora ¿Dónde? 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 Así que Eso mi hija Bonita Podemos hacer Segunda Parte Sí Si es que Lo Preguntas Ya Entonces Si quieren Pues pregunten Aquí Y si no ¿Qué otros retos O bromas O qué les gustaría Que hagamos Junto a mi esposo Entonces Eso mi hija Bonita Nada más Cuídense mucho Y ¿Tú quieres decirles algo? Nada más Que decir Y así Te los bendiga Y hasta un próximo video Chau chau